Amigos de Comunidad Biker, en este día de tormenta os traigo la review de mi bicicleta Focus Whistler 27R del 2015. Ya la tengo desde hace un año y medio y tiene casi 8000 km. Del neumático delantero monto un Vitoria Barzo con un taco bastante suelto, que en mi opinión ofrece bastante agarre en curva yendo a una velocidad bastante elevada. Como suspensión monto una suspensión Santur XCT, que se queda un poco floja si te gusta hacer trialeras o senderos así con mucha piedra, pero tampoco está mal. La rueda es una de la marca Focus, que es la Focus Concept 27R, de aluminio también, como podéis ver. Que, bueno, es bastante rígida y no está mal. Los frenos monto unos Tektro, Auriga, que como podéis ver ahí, que el disco es de 160 mm. Y bueno, en el manillar es también de aluminio. Bueno, bueno, después de este pequeño accidente, que se me ha caído la bicicleta. Bueno, un momento y ahora volvemos. Después de este pequeño accidente ocasionado por el aire de tormenta, volvemos a donde estábamos. Como podéis ver, aquí la maneta del freno delantero, Tektro Auriga y, bueno, las palancas del cambio de platos, que en este caso tengo tres, que es Shimano Altus. Después, el freno trasero de Serim también me venía un Tektro Auriga, pero no me dio muy buen resultado porque, no sé por qué, me perdí aceite. Una cosa muy extraña, al final opté por cambiarlo, porque al mes se me quedaba sin aceite y todo eso. Bueno, aquí también podéis ver la palanca de la piñonera, que también es un Shimano Altus. Bueno, están dando las campanadas. Volvemos. Aquí el ciclocomputador es un EcoWell U10W, que está muy bien, porque marca la hora, los kilómetros parciales, el tiempo, también tiene termómetro y todo eso. Bueno, está muy bien. Después, viniendo aquí a los platos, de desviador monto un desviador XT de tres platos, como bien tiene aquí, y las bielas son unas Shimano así muy sencillitas, y de pedales monto un pedal automático Shimano normal y corriente. Luego, atrás, en el cambio de piñonera, monto un Shimano Deore, que no es un Deore XT, sino que es el modelo, bueno, inferior del XT. Está bastante bien, aunque se me torció la patilla y depende qué piño, no cambia muy bien. La piñonera cuenta con nueve piños. No me hace falta contarlos, porque se cae nueve, no como otra gente que a veces pierde alguno. Guiño, guiño, codo, codo. Bueno, volviendo al freno trasero, como ya habéis visto en la maneta, es un Shimano así normalito, no es gama alta ni mucho menos, pero ofrece una frenada bastante buena por el precio que tiene. Luego, el neumático trasero es un Vitoria Saguaro con unos tacos en una posición que ofrece poca resistencia, y eso significa que es muy rodador, o sea, que puedes alcanzar altas velocidades sin mucha resistencia, pero un contra que tiene es que como el suelo está un poco mojado, como en el día de hoy, que es un poquito de tormenta, ofrece casi un nulo agarre y patina mucho, y a veces he tenido caídas por eso. Bueno, la tija del sillín es una concept de la marca Focus también, igual que el sillín, que todo bien es, bueno, está montado en aluminio. Y bueno, esta es la review de mi bicicleta, es de un precio bastante asequible, ya que solo me costó 500 euros, y bueno, yo, en mi opinión, os la recomendaría. Así que, en este día de tormenta, con bastante aire, me despido por hoy. Hasta otra.